Bienvenidos a Saxo Gear, una nueva serie que os traigo para el canal Antes de nada quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con aquel preview que vimos de SimGear Eso iba a ser un trabajo en conjunto, que íbamos a estar 3-4 personas colaborando para ello Y era un gran proyecto que teníamos en mente, pero al final por falta de tiempo de unos y de otros Ese proyecto va a quedar un poquito parado, así que esto no tiene nada que ver con aquel vídeo que subí de preview de SimGear Esto simplemente va a tratar de hotlapear aquí en el circuito de Top Gear Como en el programa real que tienen a sus invitados que van con el Suzuki Diana o con el coche económico O como va Stig, que va con cualquier coche Pues lo que vamos a hacer va a ser eso, probar distintos coches aquí, un poco parecido a lo que teníamos en Tourist Hot Lap Pero aquí en el circuito de Top Gear Así que nada, para empezar tenemos este BMW E30 325 Y bueno, vamos a pasar por la tabla, hemos hecho una nueva tabla para esta serie Y como estamos viendo, tenemos de izquierda a derecha, primero será el coche, luego serán los tiempos Esta vez vamos a ordenar los tiempos, o sea, no vamos a hacer como la serie anterior que simplemente hacía una vuelta y la ponía abajo del todo Aquí vamos a ir ordenando los tiempos y vamos a ver cuáles son los mejores coches en este circuito Y como digo, primero vemos el coche, luego el tiempo, después pondremos un link directamente al vídeo Para si queréis ver alguna vuelta en específico, lo tenéis que ir al canal de Youtube y buscarlo, directamente lo podréis hacer desde ahí Ahora mismo no hay nada, pero en cuanto esté este vídeo subido lo pondré por ahí Hay un apartado que pone mod, si es un mod o no, en este caso sí, porque vamos a estar en Assetto Corsa Esta serie va a ser solo en Assetto Corsa Y en este caso tenemos un mod, así que tenemos mod sí Y tenéis el link directamente del mod, si queréis probarlo, tenéis ahí el coche, en cada coche pondremos el link del coche directamente Y tenéis un poquito más arriba también el circuito, si queréis descargar el circuito para rodar vosotros, pues lo tenéis también ahí Así que con todo eso os animo a que probéis también, a que marquéis vosotros vuestros tiempos Yo lo que voy a hacer va a ser simplemente un intento, lo que vamos a hacer va a ser una vuelta de calentamiento Que el tiempo ya me está contando, es un pequeño fallo del circuito El tiempo ya desde boxes me está contando, así que lo que vamos a hacer va a ser una vuelta de testeo Para ver cómo, qué tal se comporta el coche en el circuito Porque este coche encima es un poco peleón, ya lo vamos a ver ahora a continuación Y la siguiente ya nos pararemos en línea de meta y va a ser salida parada, como en el programa real Salida en parado siempre Y completaremos una segunda vuelta cronometrada, ese tiempo será el que apuntemos No van a ser vueltas perfectas, lógicamente, failearemos Porque esto va a ser sin entrenar, ni mucho menos, esto simplemente va a ser para pasarlo bien Así que no van a ser vueltas perfectas Pero bueno, lo vamos a intentar hacer lo mejor posible Y como digo, os animo a que lo intentéis vosotros Y os animo también a que me dejéis en los comentarios qué coches queréis que probemos Así que dicho todo esto, vamos a arrancar esta preciosidad Esta preciosidad, pepepepepepe No sé hablar, perdonarme Vamos a arrancar esta preciosidad Joder, cómo estamos hoy Vamos a arrancar esta preciosidad No lo voy a decir bien Vamos a arrancar esta preciosidad de coche Y escuchar cómo suena el bicho Sonido escape libre de un Nissan Silvia S13 Si no me equivoco, le hemos cambiado un poquito el sonido Para que ruja bien Yo creo que queda bastante curiosete Así que nada, dicho todo esto, vamos a montarnos ya por el simulador Vamos a montarnos también por el coche Y vamos saliendo muy despacito No queremos hacer la vuelta rápida ahora mismo De hecho llevamos 5 minutos de vuelta Lo estaréis viendo aquí abajo a la derecha el tiempo Y nada, vamos despacito Como veis no se ha reseteado el tiempo Esta primera vuelta no nos va a contar de nada Y simplemente vamos a ver Qué tal se comporta el coche Por cierto, perdonadme por el nombre de las curvas Para el siguiente vídeo intentaré aprendérmelos mejor Hace tanto que no veo Top Gear Que no me acuerdo el nombre de De las curvas Así que perdonadme Ya digo, para el siguiente vídeo intentaré aprendérmelas Sé que la última curva es Gumbon Y el martillo creo que está por ahí O Hammerhead Perdonadme, para la siguiente os prometo que Que me lo aprendo Y bueno, el circuito por si no lo conocéis Es un aeródromo, un aeropuerto Que tienen aquí una pista montada Los de la BBC Bueno, Top Gear ya ha pasado la historia Si no me equivoco Ya no continuará el programa Ahora estaba el Grand Tour No es lo mismo pero también es divertido Bueno, frenamos aquí Esto es el martillo Corregirme si me equivoco, ¿eh? Pero creo que es el martillo Tiramos aquí al interior Le damos gas a fondo Bueno, y esta rápida de derechas No recuerdo el nombre tampoco Yo creo que será a tope Vamos a probarlo Este es el momento de probar No, levantamos a tope Está emblanda la suspensión Se da por defecto en todos los coches No vamos a tocar absolutamente nada Nos pegamos ahí a los neumáticos de la derecha Madre mía Y Blanda lleva la suspensión este coche Y con todos los coches vamos a hacer lo mismo Da igual como venga el setup Seguramente si tocamos un par de parámetros Me he cerrado muy pronto aquí Si tocamos un par de parámetros El coche va a ir mucho mejor Pero vamos a hacer con todos lo mismo Setup por defecto Bueno Curva Gumbon Esta es la única que me conozco Nos posicionamos aquí en la línea de meta O línea de salida Depende como lo queráis ver Bueno chavales Nos vamos a ver que tal Espero que os guste esta serie Ya sabéis podéis reventar el botón de like Si os gusta Si queréis más episodios Como digo podéis dejarme coches en la descripción Si queréis que lo haga con algún coche en especial Dejármelo en la descripción Decía En los comentarios Y si está en Asetocorsa Encantado de probarlo Nos vamos Como se levanta el morro Suspensión más blandita Venga Vamos a ver si no faileamos en la primera curva Es complicada No sé exactamente cuando hay que tirarse al interior Como veis la suspensión Muy 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 blandita Hemos perdido bastante tiempo ahí Pero es que no sé exactamente cuando hay que girar Así que Perdonarme la vida Vale Nos tiramos aquí al interior Como derrapa Y eso que son 170 caballos creo de potencia Muy poquitos Pero La suspensión tan blanda Hace que sea muy juguetón este coche Pero juguetón malo Es Es un niño malo Venga Tiramos para adentro Este es el Martillo creo Bueno Aquí ya sabemos que a tope no O bueno Igual No lo sé No lo sé Hemos trazado muy mal antes Levantamos un poquito Porque si no No había manera de meter ahí el coche Nos pegamos bien a los neumáticos Y Vale Esta si la hemos hecho a tope Vamos a intentar Trazar bien en esta Cuidado ahí Eso está permitido Aquí no hay límite Vámonos 1.33.5 Lo estaréis viendo por aquí abajo a la derecha De hecho para confirmarlo Vamos a sacar el panel Por aquí 1.33.5.5.6 Ya tenemos primer tiempo Bueno Primera referencia No sé si está bien No sé si está mal Creo que hemos perdido bastante tiempo En esta primera curva Pero bueno Vamos a dejarlo ya por aquí Os voy a dejar con la repetición Ya que este Este circuito tiene Buena repetición Vamos a Quitar toda la información de pantalla Lo primero Vamos a ir a repetición Vamos a quitar toda la charla Que nos hemos pegado al principio Tal que por aquí A ver cuando nos paramos Por aquí empezaría nuestra vuelta Así que nada Os dejo con la repetición Espero que os haya gustado el vídeo Espero que apoyéis esta nueva serie Si es así ya sabéis Podéis reventar ese botón de like Dejarme en los comentarios Los coches que queréis Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.